Las encuestadoras y al mismo tiempo son dueños del 80% de medios de comunicación colocan a sus candidatos en primera plana para generar una tendencia a su favor mientras repiten sistemáticamente sus canales de televisión y diarios quienes serían los ganadores de las próximas elecciones. En plena pandemia, en medio de la crisis económica que a todos nos ahoga, las grandes corporaciones mediáticas hacen lo que históricamente siempre hicieron. Mover los números de sus encuestas hacia donde mejor les convenga. Para el caso de Datum, yo tenía una persona que trabajaba conmigo que es el señor Sanchis, que era asesor del Perú 2000, que todos los días estaba en el CIN. Entonces Sanchis era el nexo contorrado. Traía la información y yo le entregaba los 30 mil dólares a Sanchis. Después que le damos la luz verde, recién Datum sacaba su encuesta. Flash, presidente reelecto, ganador en primera vuelta, Ingeniero Alberto Fujimori, cambio 90, nueva mayoría. Lo que sí que estás haciendo es promoviendo o manteniendo un sistema de desinformación, un sistema de manipulación o un sistema de propaganda. A 60 días de las elecciones presidenciales del 11 de abril, los dos grupos de comunicación más grandes del país han lanzado sus encuestas, colocando al candidato George Forsyth en primer lugar. Veamos. Para la encuestadora Datum Internacional, Forsyth tiene 13% de intención de voto y en segundo lugar aparece Keiko Fujimori con 6%. El tercer lugar lo disputarían Verónica Mendoza y Julio Guzmán con 5%. Esta muestra se publicó el 14 de enero y fue financiada por Editorial Comercio, el mismo grupo empresarial, dueño del Trome, Perú 21, Gestión, América Televisión y Canal N. Y en el Perú fundamentalmente es una tendencia muy marcada, votando a veces en contra del que va primero. En los años 90, Datum Internacional era la encuestadora favorita de Vladimiro Montesinos. La Fiscalía ha pedido 8 años de cárcel para el gerente Manuel Torrado por favorecer la reelección presidencial de Fujimori en las elecciones del año 2000 a cambio de 30 mil dólares. Para el caso de Datum, yo tenía una persona que trabajaba conmigo que es el señor Sanchís. Sanchís era el nexo con Torrado. Traía la información y yo le entregaba los 30 mil dólares a Sanchís. Después que le damos la luz verde, recién Datum sacaba su encuesta. En el Perú hay un fraude sistemático. El sistema electoral está en manos de un poder judicial que está absolutamente corrupto como lo hemos visto y los jurados especiales nacen del poder judicial. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? El primer mecanismo que usan las encuestadoras es la jugada del margen de error. Suman o restan el 2.8%. De esta manera, sumando el 2.8%, colocan a su candidato favorito en la pelea política y a quien no desean favorecer, simplemente le restan el 2.8%. Entonces lo bajan del lugar. Recordemos algunos videos del año 90 en donde Vladimir Montesinos declara que algunas casas encuestadoras se recibían dinero para poder ya sea incrementar o bajar el margen de error en favor o en contra de algún candidato. ¿Y ellos votaban sesgadamente? Bueno, no sesgadamente, pero acuérdense que hay el más o menos 5. El más o menos 5 significa que antes de que salga la encuesta venía, mi Fujimori miraba y decía, póngale acá, quítale aquí, póngale 3, póngale 12. Y eso se traduce en algunas personas. Al Torrado, desde el dueño de Datum, se le pagaba 30 mil dólares. ¿Cómo se puede repetir sistemáticamente que un candidato presidencial posee un segundo o tercer lugar con una cifra de intención de voto tan baja? Una cifra mínima, tan sencilla de manipular. Si en esta encuesta de datos se aplicara el bendito margen de error, cualquiera de estos candidatos podría ubicarse en segundo lugar. No se puede hablar de segundos, terceros o cuartos puestos. Cuando tú ves que el mayor porcentaje está entre el ninguno y no responde, y a eso le sumáramos las personas que dicen que van a votar por un candidato, pero que pueden cambiar su voto, entonces estamos en un escenario electoral muy abierto. El segundo mecanismo de las encuestadoras es la propaganda política. Si el mismo dueño de la encuestadora posee diarios, medios digitales y canales, entonces repetirá sistemáticamente estos resultados, calando en el electorado peruano. La encuestadora del grupo El Comercio, Ipsos Apoyo, es dirigida por Alfredo Torres, esposo de Cecilia Valenzuela, actual directora del diario Perú 21. Precisamente en este diario, Torres publica, comenta y analiza todas las encuestas que confecciona el grupo El Comercio. Aquí lo vemos al lado de Joaquín Rey, el entrevistador político que Perú 21 se encargó de lanzar a la fama sin mérito alguno. Rey, hermano del procesado Augusto Rey, es candidato al Congreso de George Forsyth, el favorito de las encuestadoras. Y el día de hoy hemos abierto la jornada con la presentación de la encuesta de Cade, que realiza Ipsos, que estuvo a cargo de Alfredo Torres, que está a la cabeza de Ipsos. ¿Cómo estás? El tercer mecanismo que usan las encuestadoras es aplicar la negación. Esta consiste en desaparecer de sus encuestas a los partidos y candidatos políticos que consideran peligrosos para sus intereses. ¿Cómo es posible que ninguna de estas poderosas encuestadoras haya visto en sus muestras el resultado que tendría el FREPAP en las últimas elecciones al Congreso? La única empresa independiente que publicó esta tendencia fue CIP Perú, pero nadie le hizo caso. En ninguna publicación habían aparecido y que muchos medios de comunicación llamaron que la sorpresa, y no había sido sorpresa. Ya la tendencia de crecimiento estaba desde hace un mes atrás. Son negocios, y en algunos casos negociados. Para mí sería absolutamente respetable y creíble una empresa cuyo directorio le pone fin a un equipo que le ha dado una desinformación al público. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, publicada el último domingo en el diario La República, tiene una particularidad. Observe cómo en esta lista no figura el candidato por renovación popular, Rafael López Aliaga. El aspirante presidente es colocado muy por debajo de todos, con 2.4%, aun cuando el margen de error de esta encuesta es de 2.8%. Colocan por encima a Daniel Salaverri, con 2.5%. López Aliaga y el economista Hernando de Soto, son los dos candidatos invisibilizados por las encuestadoras de los grandes medios, aun cuando poseen una alta popularidad y respaldo en redes sociales. Es más, ahora quieren forzar los resultados, colocando en un supuesto segundo lugar al candidato Johnny Lescano, quien solo tiene un 7% de intención de voto. Lo único que nos queda claro es que en esta pandemia, la campaña electoral no solo tiene que evitar contagiarse del virus, sino además mantener distancia de encuestadoras que solo buscan manipular el voto del pueblo. Bueno, la verdad es que las encuestadoras, como muchos medios de comunicación, siguen trabajando bajo la premisa de que la gente es estúpida, que la gente no se da cuenta.